Teniendo como principal misión fomentar la práctica de la pesca deportiva en la localidad, este venidero sábado 21 de marzo, el Club de Pesca Coatzacoalcos realiza el Trono del Peto y Especies Varías a 2020, informó Alfonso Gutiérrez, presidente del Centro Organizador, quien detalló que se espera la participación de al menos 25 personas. Queremos incrementar, hacer más eventos de pesca, fomentar más la pesca deportiva con la gente, que aquí en Coatzaco casi no se fomenta la pesca deportiva, no hay un prestador de servicios que pueda alguien venir un fin de semana y rentar una lancha que esté bien equipada para hacer ya pescar deportivamente, entonces este año normalmente hacíamos siempre el de sábado, el primero de peto lo hicimos hace como tres años y lo dejamos de hacer, este año ya tenemos el de peto, ahorita tenemos un torneo de niños de playero para el día 26 de abril. Ejemplares como el peto y barracuda serán puntuables en esta que será la segunda edición. Va a calificar para el evento lo que es peto, sierra, jurel y barracuda, hay un sistema de puntaje, depende de la especie y el que tenga más puntaje es el campeón, saliendo a la bocana a toda la parte de enfrente de Coatzacoalcos, es donde anda el peto, los barcos, todo el proyecto, la zona de peto. Por último comentó que ya se encuentran trabajando rumbo al 66º Torneo de Pesca del Sábado. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.